Pensaba en darle la bienvenida a Guillermo, y fíjense, no, él también es misionero. Todo lo que pones en suelo, pides en suelo misionero, es misionero. Así que más que te pese con anterioridad, son mitad y mitad. No, para nosotros fue una, para nosotros, para Oscar, para mí, que me ayudó muchísimo en esto, para mí, que me ayudó a su equipo, que me ayudó a su esfuerzo, y todo esto, porque esto es un equipo. Lo sabés perfectamente como un hombre de empresa que nada se hace solo. Entonces, en conjunto, con equipo, y de otro conjunto, en acuerdo. Cuando fue esa mañana que todos aparecieron en Gobernación, entre dos chicos jóvenes, comunidad extraordinaria, uno tiene dos alternativas, y bueno, venía entre un tiempo y la pensamos, o te cansaron. Pensándonos. Y en el caso de Voltu, de Guillermo, de su mano, de todo ese equipo, era imposible no engancharse de una, porque era tan... la energía interior que transmitían sobre la potencialidad de Voltu, que no había forma de esquivar a Voltu. Y nosotros, en buena hora, de atracarnos con estos temas, en buena hora, porque para eso creamos el interior de industria. Para empezar a darle a la provincia de Misiones, despacito, tallando una cierta que también tenga que ver con lo industrial. Somos una provincia muy fuerte en la industria, una provincia muy fuerte en turismo, en agricultura. No, 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 no. Pero preferimos reales a lo que estamos con de Europa. En buena parte del país, en la próxima manera. Pero decimos paso a paso, como la de 10 años, 15 años, 20 años, a avanzar en ese sentido y formar la suma casi práctica. Nosotros tenemos, ustedes lo saben, la provincia con el nivel etario más bajo del país. El 40% de la población tiene menos de 18 años. Es una cifra enorme que empuja a la dirigencia autónoma, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia política, religiosa, lo que fuere, hacernos cargo de esa situación, de darle a los jóvenes que vienen a insertarse en la vida, su trabajo, su escuela, su conocimiento, lo que sea. Y el empleo pasa a ser la prioridad alfa de cada uno de nuestros sueños que tenemos. Alfa, cada uno. No se puede imaginar nada si no se tiene eso. Por supuesto que nuestra agenda está encabezada por la educación y por la salud, eso es fácil. pero el empleo forma parte de la esperanza de la gente. Y en un momento de gran dificultad que hay en el país, que tenemos todos en un mundo, lo vamos a negar, este tipo de emprendimientos que ellos, con un desafío y una audacia, pero con un aventurismo, con una audacia, y sabiendo o viendo, me están visando muy bien, encaran una visión expansiva de la sociedad y la economía. Y con estos dos aparatos, yo no sabía que diseño era como adicto para nosotros, no se imaginan, por ejemplo, un hospital, de dos veces de corta de agua y, bueno, acá tenés la forma de esa forma, por ejemplo. Y luego en el punto, el presidente decía que ya no, nosotros hace, no recuerdo, cuatro meses, cinco meses, vinimos a hacer una prueba de esto acá en el puerto, y yo no sé si es donde me hubo una foto de ti, ¿tú lo que has visto? Y hace... ¿porque no hace ruido? No hace ruido. No hace ruido, no hace ruido. No hace ruido, no hace ruido. Entonces, si hay una cosa que nosotros hemos recalcado para este parque industrial, como filosofía de acción para este parque industrial, es que todo lo que se produzca sea limpio. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente. Entonces, bienvenido a la industria, pero la medida en que no haga tóxica nuestra naturaleza, nuestra vida, que es un tercio de la policía, un tercio de las 10 millones de cerrados. Entonces, bienvenido a todo esto. Y no la montó, eso es una altura maravillosa, es cierto, la planificación estratégica que tienen de desarrollo en el mundo es fascinante, es realmente fascinante. Y lo mismo sigue rodina al pasar, pero ellos son dueños de la patente, de sus socios, ellos son dueños de la patente. Eso le da una... No está fregando para otros. Estos fregando para ellos, ¿no? Y los misioneros, los que estamos, te diría, bendecidos, el cateto públicamente, que tienen una bolsa de toda la empresa, que les elegimos a la provincia de Misiones. Por supuesto, Misiones recibe a la gente como ustedes con los brazos abiertos, pero no hay otra forma de recibirlos. La gente que viene con tanta buena fe, con tantas ganas, nosotros equivocarnos, empujarnos, empujarnos, damos fuerza, solucionamos todo para que se pueda solucionar, damos facilidad, todo, para que gente como Volto ponga a sus pies en suelo misionero. Hoy es un día de fiesta para la provincia de Misiones. Un día de fiesta en serio. Porque estamos mostrando el camino del empleo, mostrando el camino del futuro. Los misioneros somos vanguardistas. Será porque somos un día ético, porque somos un radar, porque somos una provincia muy particular, muy especial. Somos una provincia muy joven, muy empujante, con mucha idea fresca, realmente vemos a las nuevas queridas. Que venga una empresa de tamaña vanguardia. Se tomen y mencionan al tiempo lo que fue el día de fiesta. De tamaña vanguardia. Fue un tiempo que inauguramos una fábrica de la paralela cada vuelta. Y estamos cerrando un año abriendo cosas. Abriendo destinos, abriendo esperanzas. Muchísimas gracias por haber venido. No se olviden del día de hoy. Y a la gente que viene del exterior, que es mucha acá, le digo bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en Posadas, como comenté en la inauguración, vamos a empezar fabricando módulos de almacenamiento de energía y gestión de la energía, para paliar las necesidades frente a corte de energía, pero también para empezar a generar polos distribuidos de gestión de energía y gestión de energías renovables. Además, vamos a estar fabricando las piezas de nuestro tren motor que van a salir completamente ensambladas para otras empresas que lo van a utilizar. Y eventualmente vamos a empezar a fabricar las motocicletas eléctricas. ¿Para qué se utilizan los motores? Los motores se utilizan para todo tipo de aplicación de vehículos eléctricos, desde pequeños vehículos de logística en aeropuertos hasta grandes vehículos de transporte de pasajeros como buses. ¿Qué características tienen? ¿Cuánta potencia? ¿Cómo son los motores? Son totalmente flexibles. Nuestra tecnología es lo que llamamos modular y apilable. Se pueden apilar la cantidad de módulos de energía que se necesite para cada aplicación. Y estamos trabajando desde 15 caballos de fuerza a 300 caballos de fuerza. ¿Cómo fue la iniciativa de generar este nuevo proyecto aquí en la provincia de Misiones? La iniciativa fue que estamos buscando dónde erradicarnos y vimos a la provincia de Misiones como una posibilidad muy concreta con relaciones con el gobierno de la provincia. Y entendimos que la proyección que nos puede dar la provincia de Misiones por la situación geográfica, la mano de obra joven y la relación que tiene desde la planta hasta el puerto con aduana propia, eran beneficios que realmente marcaban una diferencia. ¿Qué mercado tienen pensado para estos productos? El mercado local, obviamente, el Mercosur en general. Creemos que Brasil es un mercado muy potente, sobre todo para lo que tiene que ver con energías renovables y almacenamiento de energía y posteriormente Asia y Estados Unidos. Justamente preguntarle acerca de eso, digamos, ¿cuáles son las expectativas que se manejan? ¿Las expectativas de qué tipo? En cuanto al trabajo, digo. ¿El trabajo? La planta al 100% debería estar empleando aproximadamente 120 operarios más administrativos e ingenieros. Estimamos arrancar al 10% para ir creciendo en un lapso orgánico de aproximadamente 24 meses. Hablame de los acumuladores, lo que mostraste acá. ¿Ese va a ser un poco el producto estrella, el más importante? Creemos que ese va a ser el producto más importante para la región. Entendemos que... ¿Es un invento tuyo o una patente tuya? El acumulador es un diseño totalmente propio, obviamente. Tiene algunas características propias que lo diferencian del resto. No conocemos ninguna empresa que se esté especializando en pequeñas soluciones de almacenamiento y gestión de la energía hogareñas. Y creemos que estamos... A nivel mundial me estás hablando. A nivel mundial. Estamos posicionando un producto que tiene todas las características que necesita el pequeño usuario con una dimensión que es totalmente asequible o económica para una persona que quiere instalar esto. Y ni siquiera necesita instalación. Eso es un ingrediente importantísimo a la hora de pensar. ¿Cómo funciona y cómo se acumula la energía? Básicamente es un sistema de gestión que uno lo enchufa a la red eléctrica. Sí. Como si fuera un cargador de celular. Como si fuera un cargador de celular. Eso acumula energía mientras está conectado. Cuando hay un corte de luz puede devolver energía a 220 a la misma red eléctrica en forma totalmente automática. Está conectado tu celular y está conectado la red. Por lo tanto, desde una central y una base de datos vamos a estar sabiendo qué es lo que está pasando. Pero además vos vas a estar sabiendo, incluso sin estar en tu casa, qué es lo que está pasando y vas a poder configurar qué comportamiento querés que tenga el equipo. Si querés que se encienda, si no querés que se encienda. Si querés que se encienda en forma automática o qué comportamiento querés que tenga. ¿Qué potencia tienen estos sistemas? ¿Qué equipo puede llegar a funcionar a partir del suministro? El sistema está pensado para hacer funcionar en una casa hogareña una heladera más algunas luces durante un lapso de dos horas aproximadamente y en una oficina para que cuatro personas puedan seguir trabajando por dos o tres horas. Otra característica de estos sistemas que son lo que llamamos paralelizables. Se pueden poner más de uno en la misma red eléctrica y eso significa que si se necesita más energía o más potencia también se pueden poner más productos al mismo tiempo. ¿Y por qué la industria no había generado esta oferta de acumuladores hasta ahora? Creemos que la industria se está concentrando mucho en grandes soluciones hogareñas que llevan una instalación extremadamente grande y que pueden soportar todo el consumo de una casa durante un par de días y no en la eventualidad específica de un corte de luz que puede durar dos o tres horas. Además, acá es el lugar ideal porque acá con la falta de energía que hay es muy común los cortes por una, por dos horas, por rotativo. Exactamente, no es solamente acá, pasa en Argentina y en todos los países en desarrollo que están desarrollándose de alguna manera bastante rápido, sobre todo desde el punto de vista del consumo, con nuevos aire acondicionados, con nuevos consumos que se van sumando a la red eléctrica y que las redes de distribución no dan abasto para poder expandirse y solucionar estos problemas. ¿Cómo es que eso de que tu empresa es global? ¿Está en Estados Unidos? Volto arrancó como una empresa local, pero hoy tiene sede en Estados Unidos y la empresa madre está en Estados Unidos. ¿En dónde? En Silicon Valley. Ah, bien, bien, bien. Me imagino que con esas perspectivas, ¿ahí allá qué hacen? ¿Qué tienen oficinas? Allá tenemos oficinas y estamos armando un equipo sobre todo para desarrollo de negocios y software que van a acompañar a todos nuestros productos. Me imagino que con ese background ya hicieron rondas de financiamiento con inversores. ¿Cómo están con eso? Hicimos rondas de inversores aquí en Argentina y nos estamos preparando para nuevas rondas de inversión, apuntando principalmente a Silicon Valley. Vos, contame algo de vos. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo surgió esta idea? Yo tengo 34 años, soy bioingeniero. La idea surgió mientras estaba trabajando en un proyecto académico de sillas de ruedas robóticas comandadas por interfaces cerebro-computadora. Me tocó investigar motores y sistemas para propulsión de estos sistemas autónomos. Y, obviamente, vi en ese momento, esto fue aproximadamente el 2010, en ese momento me di cuenta que la tecnología de almacenamiento ya era madura, lo suficientemente madura para empezar a propulsar vehículos eléctricos de mayor tamaño. Empezamos a desarrollar la tecnología, juntamos un equipo, me asocié con mi hermano, que fue el primer inversor y cofundador de la empresa, y empezamos a trabajar fuertemente en la parte de ingeniería y desarrollo de la tecnología. ¿Cuándo mencionaste que aquí iban a trabajar 120 personas en esta primera etapa o cuando la planta eventualmente esté trabajando a mayor capacidad? No, eso es la empresa trabajando al 100%, en esta primera etapa vamos a arrancar aproximadamente con el 10% de eso. ¿Tanto en empleo como en producción? Exactamente. ¿La inversión que hay metida acá cuánto es? La inversión que hay en esta planta de parte nuestra asciende más o menos a 2 millones de dólares. ¿Van a fabricar eventualmente en algún momento partes de las motos también acá? ¿La van a ensamblar acá? Sí, por supuesto, todo lo que sea vehículos para el mercado local se van a ensamblar en esta planta. Gracias. Gracias. Gracias.